Hoy el viento ha torcido el paisaje, los árboles van de lado a lado, de este a oeste Hoy el viento se lleva a los males, los dejará arriba y abajo como una historia de un día cualquiera Son grandes despedidas, de encuentros por sorpresa miradas de reojo, buscando el ferrojo que abre tu boca que nos equivocan Hoy el viento saca lo bueno, lo eleva, lo enseña, lo marca en el cielo y lo veo ahí, todo clarísimo y soplará y todo lo cambiará será un paraíso bajo mi vestido Son grandes despedidas, de encuentros por sorpresa miradas de reojo, buscando el ferrojo que abre tu boca que nos equivocan que nos equivocan Hoy el viento ha llegado, ha soplado, ha arrasado hay el viento que excusa tu viento, llegaste y te fuiste volando Ay que manía te tengo, cada vez que me soplas Mi cuerpo va, de lado a lado Mi cuerpo va, de lado a lado Son grandes despedidas, de encuentros por sorpresa miradas de reojo, buscando el ferrojo que abre tu boca Son ganas de probarlo todo, de golpe hasta cansarlo Son ganas de cambiarme por otro que hable después de saber pensar Te di una oportunidad Y no me pude parar ¿Para qué? ¿Para qué?